Más información www.youtube.com ¿Qué es eso? Me parece que están salgando ahí, este tío tío de eso No, no somos nosotros Estoy bien Pasaron para el lado, para la otra Ah, adentro es la casa esa tío ¡Ah, venga! ¡Están muertos, están muertos! ¡Ah, venga! ¡Ah, venga! ¡Están muertos, están muertos! Ahí ¡Ah, venga! ¡Ah, venga! ¡Ah, venga! ¡Ah, venga! ¡Ah, venga! ¡Está en fuera, no? Escudo dorado. ¿Dónde está? Aquí. La blanera no tiene escudo. Sí, pero espérate. Voy. Por el lado mío. Me lo maté. Me lo maté. Me lo maté. Me mataste. Me lo maté al... Me lo maté, pero no de verdad. Al loco, eh. ¿Azana este? Ah, eres tuyo. No sé que era este. Yo me voy a poner full a verdad. Te hace falta el like. Si te hace falta el like. Me lo maté. Me lo maté. Ah, bueno. Hay uno vivo todavía. ¿Qué? Está aquí abajo conmigo. Voy. Ah, estaba aquí abajo. ¿Lo mataste? Sí. Ah, lo corté, ¿no? No, no. Están ahí en el desastre. Ah, dentro. Venga ahí, tú. Mira, chau. No, no. Está ahí abajo. Está ahí arriba. Sí, sí. Oh, un squad entero que llegó, papá. Tíale el ultimo ahí adentro. Ahí va allá atrás. Ahí va allá atrás nada más? Qué mierda. Es que no le tengo la vuelta cogida a este tipo. Tiene un Gibraltar abajo también. están bajando con gente de atrás vamos vamos sub vamos sub está bajado vamos sub vamos sub está bajado go Uchi hace ganas de bombar yo hasta bro pasó un tiro nada más ah, verdad que jodan oh my god ¿qué pasó? ¿por qué no te quedaste? yo tiré el escudo y todo nos maté mira, me dieron uno ya no me marqué no me marqué ¿ahí atrás? sí ah sí, te tiraste el escudo en el país no hay problemas aquí ¿qué estás esperando? no me marqué lo maté con el le tiré primero con el 99 y después lo remate con el con el triple take ya me dieron los dos, deja de ¿dónde? ah no hay una escudo un tiro no lo veo por la mano oh, me matan a mí divorces no hay una escudo veo casi de vida ¿elotea? ¿elotea? ¿el ná? ¿la cama está vacía? ¿el poco tiene un ná? ¿dónde están? ¡Ah! ¡Y un tiro! Se tiró hasta arriba. Ah, se fue para allá. Se tiró para atrás porque le di unos buenos. Han bajado con otra gente. Vamos, que estos son los últimos. Vamos. No hay granada. ¡Ya! ¡Dale! ¡Que se están curando ahora! Voy para él. ¡Esto es el 75 a uno con la rama! ¡Y ahora que están dando a mí! ¡Ah! ¡Es uno! ¡Yo solo! ¡Ah! ¡Hay dos! ¡Hay dos! ¡Ah! ¡Entra María! ¡Muy bien! ¡Uno abajo! ¡Habían dos o tres! ¡Tres! ¡Me los echaron! ¡Esto es lo que acabó! ¡Esto es lo que sh buckleó!